Fiat ha presentado la nueva serie especial Fiat Pandina, la fecha de presentación del 29 de febrero rindo homenaje al histórico lanzamiento del primer Panda en 1980, que fue presentado al presidente de la República Italiana, Sandro Pertini, en la misma fecha. Con un nuevo ADAS, un nuevo cuadro de instrumentos digital y un nuevo volante, esta serie especial es el Panda más tecnológico y seguro de todos los tiempos. Con el lanzamiento del nuevo Pandina, Fiat va a dar un gran salto hacia el futuro, mejorando la experiencia del cliente a través de importantes avances en seguridad y tecnología, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad y asequibilidad típicas de su icónico modelo. La serie especial Pandina presenta importantes actualizaciones en términos de ADAS, como es habitual en Fiat, ofreciendo soluciones sencillas a las necesidades del cliente, no por la búsqueda de tecnología, como siempre ha sido para el Panda. El equipamiento de serie incluye novedades pensadas para ayudar al conductor tanto dentro como fuera de la ciudad, el sistema avanzado de frenada de emergencia para reducir las colisiones por alcance con el tráfico urbano, el asistente de mantenimiento de carril y la detención de conductor somnoliento para avisar al conductor cuando esté cansado. También se incluye el reconocimiento de señales de tráfico que detecta y reconoce aquellas señales de tráfico mostrándolas en el nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital de 7 pulgadas. Pasando de la seguridad a la practicidad, los sensores de aparcamiento traseros garantizan una total simplicidad a la hora de aparcar en las abarrotadas calles de la ciudad, mientras que el nuevo control de crucero mantiene la velocidad fija a partir de los 30 km por hora, sin necesidad de pisar el pedal del acelerador. A continuación, la luz de carretera automática adapta automáticamente la iluminación en las condiciones del tráfico, facilitando la conducción nocturna al conductor. Además, seis airbags completan el equipamiento de seguridad de serie. ¡Gracias! ¡Gracias!